Y seguimos bailando con ellos por primera vez En Basión Tráctica hablamos de los Zarsa ¿Te estás poniendo linda? Amigo, quiero contarte ayer lo que me pasó Salía yo del trabajo y ella se apareció Fue amor a primera vista lo que a mí me sucedió Con Carvalho y un ojo y ella me sonrió Con Carvalho y un ojo y ella me sonrió ¿Sabe lo que a mí me cuesta cuando me pongo nervioso? Yo soy medio cantamuro y se me vino un ojo Venía todo de Diego hasta que tuve que hablar Y por decirle un piroco yo la tuve que embarrar Y por decirle un piroco yo la tuve que embarrar ¿Qué te está? ¿Qué te está? ¿Qué te está poniendo linda? ¿Qué te está? ¿Qué te está? ¿Qué te está poniendo linda? ¿Qué te está? ¿Qué te está? ¿Qué te está poniendo bolsa? ¿Qué te está? 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 ¿Qué te está poniendo linda? ¿Qué te está? ¿Qué te está? ¿Qué te está poniendo linda? ¿Qué te está? ¿Qué te está? ¿Qué te está? ¡Que me tienes arriba! ¡Loco, loco! No, no te morrías de mí, loco, eh Anda la gran. ¿Y qué te está? ¿Qué te está? ¿Qué te está poniendo linda? ¿Qué te está? ¿Qué te está? ¿Qué te está poniendo bella? ¿Qué te está? ¿Qué te está poniendo linda? A ¿Quién te está? A ¿Quién te....? ¡Mambo!! Saque! 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 Ahí va, ahí va ¡Ah sí mamacita, sí mamacita! ¡Haz é. ¡Chorro! ¡Chorro! Vamos a la punto era Rico Despacio, despacio, despacio Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo bailando ¿Qué te está, qué te está, qué te está poniendo lucha? ¿Qué te está, qué te está, qué te está poniendo lucha? Y que te está, que te está, que te está poniendo hermosa Que te está, que te está, que te está, que vos tenés Ay, que te está, ay, que te está, que vos tenés Ay, que te está, ay, que te está, que vos tenés Muchas gracias Buenas tardes, muchísimas gracias De Córdoba el aplauso, bien fuerte Hoy debutando con nosotros los CERSA Y hay pero mucho, mucho, mucho más Mis amigos de Tentación, hoy voy a estar con ustedes en San Martín Un beso muy grande al baile de la manzanita